Flopi Tesouro se casó con Rodrigo Fernández Prieto. Helada noticias. La actriz dio el sí por civil y el sábado disfrutará junto a su marido de una fiesta en Punta del Este. Flopi Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto se casaron por civil y este sábado realizan una gran ceremonia en Punta del Este con mega fiesta incluida. La actriz y su flamante marido, con quien son padres de Mohorea, de dos años. Luego del casamiento, la parejita brindó un móvil para intrusos, y el panel del programa chicaneó al empresario por su fama de galán. Esto es un poco un velorio también, yo quiero una tumba acá, una despedida. La embocada que me pegaron, ahora podemos hablar de todo, estoy embocado, bromeó, cuando Jorge Real le dijo que él era uno de los solteros más codiciados. Además, llenó de elogios a su mujer. Más allá de la belleza que tiene, es una persona extremadamente alucinante. Ella, su familia. Florencia tiene un yo interior, un amor interior y, siempre le digo que le va a ir muy bien, tiene ese ángel, eso es lo que vi y dije hay que capturarla rápido, porque había cerca dando vueltas bastantes pescadores. Y Susanita como es ella y, aseguró sobre la conquista. La fiesta del sábado, el sábado es la gran fiesta gran en Punta del Este. Ese lugar tiene que ver con nuestra historia, nos casamos en la playa, que me parece súper lindo. Esperamos que la pasemos increíble. Es el broche de oro de nuestra historia este festejo que armamos. Hicimos una selección de 250 personas, sentimos que esos son los que tienen que estar. Es un fiestón para celebrar el amor y divertirse, comentó Floppy. A la fiesta está invitada Susana Jiménez, quien confirmará en estos días su asistencia, Nicole Newman y Facundo Moyano. ¿Habrá encuentro de los tres? Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.